Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás viviendo estos días cuando de repente te encuentras a Blesa diciendo oye, que no eran unos inordentes financieros o ayer los consejeros imputados que dicen ah, esto es cosa de Blesa y de la Comisión Ejecutiva, no sabíamos nada? ¿Cómo lo estás viviendo? Lo estoy viviendo como todos, vamos, es que no esperábamos otra cosa tampoco, eh. O sea, en mi pueblo se canta una copla que dice más o menos tu padre tuvo la culpa por dejar la puerta abierta, tu madre en dejarme entrar y tú podés estarte quieta. Entonces, ¿qué quieres decir esto? Que tiene la culpa todos menos uno mismo. Y es lo que está pasando ahora mismo con el tema de las declaraciones que están haciendo. Blesa no sabe nada, echa la culpa a Marketing, a nosotros, que somos unos inversores, vamos, redomaos. Y, bueno, como decía ayer una compañera en otro medio, a la señora de la limpieza seguramente que tampoco se escapará. Juanjo, tú has vivido como algunos compañeros han sufrido muchísimo, como están sufriendo muchísimo porque son los ahorros de su vida. En tu caso también son ahorros importantes, pero tú has vivido, por ejemplo, los últimos días como un compañero ha muerto sin ver como el dinero volvía, ¿no? Sí, bueno, es que estamos viendo, y es algo que no se habla mucho, se habla del dinero, que es importante, y lógicamente los ahorros de toda la vida y el sacrificio que ha costado ahorrarlos. Después de pagar impuestos tengamos que estar otra vez luchando para recuperarlos, o sea, que es por segunda vez lo que estamos haciendo, y como gente que no llega a disfrutarlo. Y comentabas, como bien dices, que un compañero este fin de semana pasado, a la hora de comunicarle que había recibido el arbitraje, le dio un infarto y se quedó ahí. Yo creo que es bastante triste. Esto es un ejemplo, pero podemos irnos a la señora de Valencia que cuando va a declarar le da otro infarto y tampoco llega ni a declarar. O el policía municipal de Valencia que, bueno, agrede a una sucursal, le meten en la cárcel y se suicida en la cárcel. Los padres de otro compañero de Alberto que se han quedado, pues el padre con la sensación de no haber podido poner una lápida a su mujer, que era lo que pretendía hacer cuando recuperase las preferentes. Juanjo, es cierto... Podríamos seguir diciendo casos... Juanjo, es cierto esto que me cuentan de que... A ver, que hay médicos, psicólogos y hasta psiquiatras que están recomendando a víctimas de las preferentes oye, incluso no vayas a las manifestaciones, no vayas a las concentraciones, intenta evitarlo porque te está costando, te estás dejando la vida. No, no, no. Tenemos compañeros que el psiquiatra les ha dicho que se retiren un poco, se alejen un poco del problema porque no pueden con él. Entonces, gente que venía a las manifestaciones, no les podemos ni llamar por teléfono a ver qué tal están porque de alguna forma están sufriéndolo solamente con el hecho de hablar con nosotros y no poder estar con nosotros. Porque de ahí están sus ahorros también. Juanjo, pues muchísima suerte y todo el ánimo del mundo. Gracias. Lo que hace falta es que lo consigamos todos. Lo vais a conseguir, seguro, porque tenéis la razón de vuestra parte. Un abrazo, muchísima suerte. Espero que sí.